Antes de continuar, quiero agradecer y saludar especialmente a todos los miembros del canal que han estado apoyando con su donativo voluntario. Les agradezco mucho por su apoyo, esto me ayuda a seguir haciendo videos continuamente. Bueno, espero que me puedan seguir apoyando por cualquiera que sea su posibilidad, ya sea su like, suscripción, comentar o ver algún video completo y compartirlos. Gracias nuevamente y ahora sí, vamos a continuar. Página 178. La tabla, pues simplemente la llenamos vaciando la información que ya tenemos antes. Media aritmética del grupo A fue 6.52, del grupo B 7.32. La suma 6.52 más 7.32, el total va a ser de 13.84. La desviación media, habíamos visto que era 3.82 en el A y en el B 4.25. La suma nos da 8.07. La mediana, que fue el valor que estaba al centro, eso aquí lo tengo en la tabla. En el grupo A acomodamos los valores en orden y el valor del centro aquí es 6. Y en el grupo B también, porque los valores prácticamente son muy parecidos. Entonces es mediana de 6 en ambos casos. La suma, pues aquí sí la podemos hacer, es de 12. La moda, el valor que más se repite en el grupo A, vamos a ver la tabla. Aquí está el grupo A, el valor que más se repite aquí está 1, que es el 0, y el otro que más se repite es el 5, con 4 veces cada uno. Entonces la moda ahí sería de 0 y 5, y en el grupo B sería una moda de 4, porque la tabla aquí está, está 4 veces 4 horas. Y esa es la cantidad que más se repite. Bueno, entonces el rango, ahí voy a considerar todo el espectro, digamos, del 0 hasta el 15 en ambos casos. Y en estos, pues no le ponemos suma, o al menos yo no se lo puse, ¿bien? Ejercicio 2. Completen la siguiente conclusión. Los alumnos del grupo A pasan 0.8 horas al día menos que el grupo B frente a la pantalla de algún dispositivo. Esto lo sacamos de la media aritmética. Vamos a restarle la cantidad más grande del grupo B, 7.32 menos 6.52 que tiene el grupo A, y de ahí salen esas 0.8 horas al día, que son menos en el grupo A, ¿verdad? Porque es más chico acá el valor. Luego, en conjunto, los alumnos de los dos grupos de esa telesecundaria pasan, y la suma de estos dos, que es el total, sería de 13.84. Por eso nos pone aquí la media aritmética. Y bueno, yo le puse el total, 13.84, porque estoy sumando los dos. Aunque no sé si le pudiéramos poner eso entre 2, que fuera 6.92. No lo sé, yo le dejaría este total. Eso sería de horas al día, frente a una pantalla en promedio, porque de todos modos son los dos promedios. Luego, con una desviación media de, ahí también tomaríamos la suma de las desviaciones medias, la cual nos da 8.07. Y también me imagino que podríamos tomar este valor entre 2, que sería 4.035, pero yo creo que con el total que está aquí, con este está bien. Luego, el inciso da pregunta, ¿cuál de los dos grupos pasa más tiempo frente a una pantalla? Respondemos que el B, ya que vemos aquí prácticamente el promedio. Y antes ya hemos visto también una situación donde el grupo B se ve que rebasa al grupo A. Preguntan, ¿en cuál grupo los datos son menos dispersos? Es decir, son más consistentes. Vimos que en el grupo A, incluso con la gráfica de puntitos, veíamos como todo un grupo estaba ahí completamente integrado. Y en el B había dos grupos, ¿sí? Que había unos cortes y luego otro grupo acá y luego otros cortes. Bien, esa es la dispersión o la consistencia ahí en los datos. Inciso B, si los padres de los alumnos observaran la información anterior, ¿creen que llegarían a la conclusión de que los alumnos del grupo A y B pasan demasiado tiempo mirando televisión? Podemos responder que sí, claramente aquí vemos la media aritmética es de 6 horas y acá de 7 horas. Entonces, para ser jóvenes creo que sí es un tiempo excesivo, si es a diario, ¿verdad? Como para que estén perdiéndolo en puras cosas que después podrían hacer viéndolas ahí en los teléfonos o en las computadoras, no sé. Ahora, vamos a la página siguiente. Para la página 179 nos pide un ejercicio que realicen una encuesta con un máximo de 50 personas y le pregunten también cuántas horas al día pasan frente a la pantalla. Toda esa información se tiene que vaciar aquí, ¿sí? Para los intérvalos, las mujeres, los hombres y sacar todo lo que ya se ha practicado. La media aritmética, la diversión media, la mediana y la moda. Todo esto es sencillísimo. Ya una vez que se los expliqué, o al menos eso quiero pensar, nada más el detalle es en recopilar bien los datos, que no se te pase cada intérvalo, cada cantidad, pero realmente no está tan difícil. Así que pues eso ya se los dejo a ustedes. Luego el ejercicio 4 dice, Ciertos datos obtenidos en una encuesta señalan que las personas pasan en promedio 45 minutos diarios escuchando música grabada. Los siguientes 30 datos corresponden a un grupo de personas que contestaron cuál es la cantidad de minutos al día que lo hacen. El inciso A nos pide la media aritmética, moda y mediana de este grupo. Bueno, para esto siempre es recomendable hacer el listado de los valores. Aquí lo tengo yo. En este caso son minutos y los ordenamos. Sí, todos los valores así, del menor al mayor. Sumamos todos, los dividimos entre la cantidad de datos que son, que son 30 creo. En este caso nos da un total de 1250. Si sumamos uno por uno todos estos, entre 30 nos va a dar un promedio de 41.6. Sería la media. La mediana va a ser el valor central o los dos valores centrales en caso de que sea una cantidad par. Sí, porque contamos misma cantidad arriba. Aquí hay 14 valores y aquí hacia abajo hay otros 14 valores. 28, 29 y 30. Es decir, dos valores nos quedan en medio, se suman, nos da 80, se dividen entre 2 y la mediana va a ser, en este caso, de 40. Para la moda vamos a identificar el valor que más se repite. En este caso vemos aquí que va a ser 60. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el valor que más veces se repite, por lo tanto ese se queda como moda. El inciso B pide calcular la desviación media y el rango. Bueno, para el rango yo lo estoy considerando del 0 al 120. Así lo dejo, 0 a 120. Y para la desviación media, recuerden que tenemos que sacar la media, la cual la tengo aquí, 41.6. Este 41.6 se le va a restar a cada valor que tenemos original. Entonces tenemos 0 menos 41.6, me da este valor y acá están los demás. Estos que me salen negativos, tengo que tomarlos luego todos positivos, lo cual lo tengo acá, ya todos positivos. Lo sumamos todos y lo dividimos entre 30, porque 30 es el valor total de datos que tenemos. Estamos sacando un promedio de todo esto. Bien, entonces eso nos da un promedio de 30. Esa va a ser la desviación media, de 30. Finalmente nos preguntan que si parecen coincidir estos resultados con la media que menciona la encuesta. La media, aquí nos dicen que es de 45 minutos. Nosotros encontramos que era de 41.6. Podríamos responder que sí, ya que se acerca bastante a lo reportado en la encuesta. Se puede, digamos, considerar que sí está correcto. Bueno, eso sería todo por estas páginas. Vamos a la siguiente. Gracias.